Curiosidades sobre los gatos blancos, parte 2. Los gatos blancos tienen una personalidad tranquila y reservada. Comparado con gatos de otros colores, difícilmente verás a este felino jugando. El gato blanco tiene una personalidad tranquila y le gusta ser discreto. Cuando llega el momento de jugar, es poco probable que estos gatitos estén nerviosos o muestren mucha energía, por lo que son excelentes felinos para los niños o para un hogar con varias mascotas. La explicación de este comportamiento es que el color blanco los hace más domésticos, por eso es muy raro que te encuentres un gato blanco por la calle. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien, compartir conocimientos es fundamental. Salud del gato blanco, la audición es delicada y necesita atención. Los gatos blancos están predispuestos a tener problemas de audición y esto se debe a una condición genética relacionada con el color del pelaje y también con el color de los ojos del felino. Este gato tiene en su código genético un gen llamado W, que hace que su pelaje sea blanco y sus ojos azules, pero también está detrás de la sordera neurosensorial congénita, una anomalía que provoca la degeneración del oído interno. Por lo tanto, la mayoría de los gatos blancos son sordos. ¿Qué significa soñar con un gato blanco? Suerte y protección. Los gatos son seres considerados místicos y gato blanco es sinónimo de mucha luz. Si anoche soñaste con un gato blanco, debes saber que el significado depende del escenario y de tu reacción ante el gato. En caso de una pesadilla con un gato blanco, es fundamental que estés alerta, son extremadamente cuidadosos y tienen una fuerte intuición sobre todo, y este sueño viene como una forma de mostrarte que debes tener más cuidado con las cosas. Alrededor tuyo.